Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Ferretería Central Estamos en la ciudad de 33, estamos en la sociedad Fomento Rural. En este lugar se viene realizando la décima fiesta nacional del recao. Con total éxito, cientos de personas como todos los años vienen a disfrutar de esta actividad de jineteadas que a través del programa hoy queremos invitarlos a disfrutar también a través de la televisión. Marco Jarabujo, Marquitos Jarabujo, salió, salió, salió en la vuelta, en la vuelta, el muro, el muro, el muro, el muro en la vuelta. Poncho, Poncho buscado, el paletero, este es otro, medio remolino. El hombro lo apure, lo cierro. Campana, tiempo, 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 tiempo. Doni, 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 Doni Ramírez, echa el cuerpo para atrás, enganchó, enganchó, enganchó la palusa, mirá que lindo. Nos va trabajando la palusa Doni Ramírez, se le quiebra, se le quita las paletas, el hombre de la rienda, echa el golpito para acá, lo quiere hacer cabraquear en la boca. Campana, tiempo, tiempo de apadenadores, tiempo de aplauso para Doni Ramírez, payador. Bota izquierda, con soquete, nada más que sobre el vaso, tiene campana. Campana, consejero, consejero, Sebastián Costa, Sebastián Costa, salió en ese, Tobiano, mirá que se empezó, ahí están las novedades, es pegajoso el caballo, es pegajoso el girente, lo va apoyando Poncho, arriba, campana, tiempo, tiempo de apadenadores. Salsamente Alejandro, Salsamente Alejandro, mirá que cuánto te ha tocado, ay hermano querido, se lo puso en la paleta, runca el pingo, Salsamente Viernes Santos está sentado, campana, tiempo, 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 tiempo de gireteada, tiempo de aplauso. Por suerte la gente siempre ha apoyado, digo, este fin de semana el tiempo nos ayudó, nos acompañó, que veníamos ligando un poco mal estos tiempos atrás, igual siempre el apoyo de la gente es lo que lleva a la fiesta adelante, verdad. Dicen que las peores tormentas siempre pasan, ¿no? Dicen eso, sí. Digo que más allá de la organización, lo que lleva a la fiesta adelante es la gente que apoya, verdad. Si la gente afloja a las hinchadas, las fiestas se desgastan y se terminan. Por suerte nosotros hemos tenido el apoyo y llevamos 10 años tirando palos de nosotros. Ahí está. Mario, ¿por qué en aquel momento, hace 10 años atrás, tomar esta decisión de realizar esta fiesta nacional del recao, con un estilo muy particular, cuidando hasta el último detalle? Sí, y bueno, y hoy impuesta, ¿no? En el calendario. Sí, la verdad que se ha impuesto la fiesta. Empezamos medio, como siempre digo, por una porfía. En medio se había terminado un poco la fiesta aquí en 33, por diferentes motivos, y tratamos de implementar un sistema nuevo que fuera siempre el primero a favorecer al jinete, que es el que pone lo más valioso en el ruedo, que es el pescuezo, que es la vida, ¿verdad? La jineteada, aparte de que es declarada deporte nacional, es un deporte de riesgo, todos sabemos eso. Y el jinete, lamentablemente, siempre fue el más castigado, el más castigado, ¿verdad? Las organizaciones sacaban lo suyo y el jinete siempre atrás. Y bueno, tratamos de reflotar eso, de que el jinete saliera un poco más favorecido y en una modalidad que se venía dejando un poco de lado, no se venía dejando de lado, sino que se había perdido un poco el entusiasmo en el recado oriental. Y bueno, en el sistema de que el jinete no pague nada y dar un premio importante, creo que fuimos pioneros, por lo menos en esta zona del país. ¿Cómo es la modalidad acá? ¿Cuál es el estilo y qué es lo que se cuida más que nada? Aquí la modalidad es el vasto oriental, el antiguo reglamento de la jineteada, que es el cuero tendido y la rienda lisa. Eso se cuida, porque después se hace una rueda en pelo y también es a la vieja usanza, el tiento y las espuelas y el revén, que aquí no se ata la boca, no se empaleta. Y lo que más cuidamos son esos detalles, ¿verdad? Porque si bien esto es un deporte, tenemos que cuidar que la contienda, la lucha sea pareja. De que entre el hombre y el jinete, corran con las mismas ventajas cada uno, digamos. Te esperamos la voz, nos dejamos la campana, campana, entonces, el gancholato ya enamora, el gancholato ya enamora, que se le vienen las patologas, arriba, para delante la rienda, y de Dios por tierra las ilusiones, de Manuel Real, yo para la voz. 7, 8 y 9 de febrero, 47º Festival Nacional e Internacional de Folclore, Los Palmeras, Natalia Pastoruti, Copla Alta, Carlos Malo, Patricia Sosa, Meta Fueye, Brian Corvo, Catherine Bernes, y en el ruedo, 20º Encuentro Gaucho con toda la tradición. Desfile Gaucho, actividades secuestres y artísticas todo el día, 47º Festival de Folclore y 20º Encuentro Gaucho, del 7 al 9 de febrero, en el Parque de la Hispanidad. Entradas en Habitat, disfruta Durazno, produce Intendencia de Durazno. Durazno. Les vamos a ir contando también de otras actividades, vamos a ir a la fiesta del mate en San José, vamos a ir a la expoferia de Paso de los Toros en el mes de febrero, vamos a estar también en otras actividades, como por ejemplo, los 25 años del Festival del Salto de Agua, en el departamento de 33. Ahora, seguimos compartiendo esta décima edición de la Fiesta Nacional del Recao, con total éxito, organizada por Mario Padula, por un grupo de gente que, bueno, todos los años prepara y acondiciona este predio, para que la fiesta sea un éxito justamente. La seguimos compartiendo aquí en el programa. Nos invitaron para el concurso de Guasqueros aquí que hace Padula, bueno, y vinimos acompañados, la verdad que no trajimos mucho, pero bueno, había que acompañarlo al hombre y vinimos acompañados. ¿Qué cosas se puede ver de lo que trajeron? Y riendas y cabezadas, lo que había que traer para el concurso era un rebenque y un gozal, y después trajimos de todo, hubo gente, un compañero ahí de Colón trajo riendas y cabezada, Prestal, Sinchón, Rebenque, después trajo el bozal y el rebenque para el concurso. Bueno, Altamir Sosa de allá de Melo trajo Sinchón y riendas de convocados, un bozal trajo también, y Milton Fagunde trajo de Tacuarembó muchas cosas, unos milazos, trajo este, bueno, y mucha bisutería que hace. Más que concursar, participar, ¿no? También, seguro, más que, pero bueno, a veces se puede traer y a veces no. Me decía que muchas de esas cosas, en su caso, lo hace en el taller. Sí, sí, todos hacemos en el taller, sí, yo me ocupo de eso todo hace años, que me ocupo de eso, creo que de los 20 años, 28 años, creo que ya empecé a trabajar en esto. Trabajé de los 6 años, tenía un vecino que iba a la vuelta de casa, allí que vivía, y iba con 9 años y empecé a ir a trabajar, a embromarlo, ¿no? ¿Cómo es el tema de la torta frita? ¿Hay varias maneras y varias recetas, o es una sola la receta? No, yo pienso que en particular es una. Digo, hay gente que la hace con roya, yo la hago con levadura, es la diferencia. Agua y sal. Agua y sal, y la grasa bien caliente. Y otro cuento. Y otro cuento. Bueno, y acá, ¿cómo viene la cosa? Viene bastante bien, bastante bien. Pienso que ahora lo que pare un poco la jineteada va a... se va a mover más. ¿Están desde ayer? Sí, estamos desde ayer. Bueno, ahora se levantó un vientito, ¿no? Un vientito bastante fuerte. Para aplacar el calor. Sí, por suerte. ¿Está muy bravo acá, no? No, ha estado, sí. Realmente ha estado bravo. Ahí está. ¿Está bien acompañada, no? Sí, falta mi hija chica que anda por ahí, que es la que me ayuda. Ahora salió a recorrer un poquito. Y mi esposo, que es el otro ayudante. Bueno, esto tiene una hora pico para la gente, ¿no? No es siempre que está de continuo. Para la hora del mate, la tardecita, la mañana. La mañana, sí. La tardecita, obviamente, por ahí ha venido gente a las 3 de la tarde a comprar torta frita, digo. Pero las horas pico, sí. Es temprano y en la tardecita. ¿Primera vez en la fiesta del recado? Sí, en la fiesta del recado, sí, en la primera vez. ¿Qué tenemos para la clientela? Y para la clientela siempre tenemos los gustos clásicos, ¿no? Este, el chocolate, la crema, el zamballón, la frutilla, la menta. Con el calor que hace hoy se presta, ¿no? Ah, hoy ha sido un día espectacular, la verdad, para vender y para tomarse un buen helado. ¿Qué más prefiere la gente en este caso? Y lo que más prefiere la crema, el dulce de leche, la frutilla y el zamballón. ¿Y el horario? En la tarde, plena tarde. Sí, hoy empezamos temprano, ¿eh? Hoy con el calor empezamos a nueve y media, ya estábamos vendiendo hoy. Sí, no, generalmente sí, después de las doce del mediodía, hasta la tardecita, funciona siempre un helado. La fiesta cumple diez, nosotros cumplimos nueve años con él, digo, es toda satisfacción, está con el hombre, es un amigo, aparte de estar en la organización, es un amigo también, ¿no? Bueno, diez años es mucho tiempo y pasa muy rápido, ¿no? Bueno, yo digo una cosa que para una persona sola, como es Padula, porque no hay una institución atrás, ¿verdad? Y sufre muchísimo porque no es una persona con dinero para aguantar toda esa presión que él tiene, ¿verdad? Entonces, resultar de llegar a diez años es muy importante, ¿no? Bueno, y usted coordinando toda la parte de la feria. Sí, yo hago toda la parte logística, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la feria, todo lo que es la parte de plazas de comida, colaboramos con lo que es la parte de la organización de la parte de la cantina. En lo que es la parte de afuera, hacemos todos nosotros, ¿verdad? Él se encarga del ruedo, en realidad, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y cómo se ha visto esta fiesta hasta estos dos días? Bueno, yo creo que todo un éxito, ¿verdad? Por fin el tiempo nos ayudó, hoy un poquito de viento, pero la verdad un día precioso, tanto ayer como hoy, y para mí la fiesta es todo un éxito, ¿no? ¿Se le puso muy cabortero el viento en el último momento? Totalmente, como usted dice, me dio cabortero, ¿no? Facundo, Facundo, este es de los buenos, este es de los buenos, este es de los buenos, chiquitito, chiquitito, pero está entrador como un cuchillo benijero. ¡Vamos, Facundo! ¡Le da rienda! ¡Ay! Le volvió la pata, dijo, bueno, andate, si no querés mucha lola conmigo. ¡El aplauso para Facundo Espejo, compañero! Del 13 al 17 de febrero, 35ta Expoferia de Paso de los Toros. Actuarán entre otros, Cuarteto de Nos, Víctor Heredia, 18 Quilates, Los Cuervos del Marambo, Sonido Profesional, Miriambritos, Metafuelle, 4 pesos de propina y muchos más. Y el lunes 17, tercera edición del Sunset Fluofest. Entrada totalmente gratis. Zona de camping a 50 metros del evento. Parques de diversiones. Están artesanales e industriales. Plaza de comidas. Organiza Intendencia Departamental de Tacuarembó y Municipio de Paso de los Toros. Este año, vos tenés que estar. Paso de los Toros te espera. Gastón Cabrera. Gastón Cabrera, palo número uno. Yo me voy hacia el Palenque número dos, Emilio. Palenque número dos de Sarabia Jorge. Sí, señor, ahí tenemos. Diez años parece nada, pero es un tiempo. Es un tiempo y es un tiempo largo. Y es difícil a veces mantener una fiesta. Y no solo mantenerla, sino levantarla. Y esta fiesta que ha sido castigada por el agua un par de veces. Este año no, gracias a Dios. El viento sopla mucho. Pero bueno, se ha podido hacer la geneteada. El año pasado llovió. El otro antepasado también llovió. Y Mario siempre apostando, siguiendo adelante con toda esa gente. Lo acompaña, todo ese paisanaje. Y una fiesta que se ha mantenido. Y ha ido a más. ¿Cómo se logra que una geneteada tenga un relato emocionante? Un relato firme. Un relato fuerte que repique de lejos y vuelve a ese relato. ¿Cómo se logra eso? Y un poco van los conocimientos que tiene uno, ¿no? En los vagos conocimientos, vaya, que no es por jactancia. Son muchos años ya. Hace 40 años. Recién encontré a un muchacho que ya no sube más. Dice, pensar que, dice que vos, me empezaste los primeros relatos de geneteada cuando yo era gurí. Y hoy yo ya dejé y vos seguís en los escenarios. 40 y pico de años hace. Así que, bueno, te va dando conocimiento, ¿verdad? Yo nací, me crié en el campo. Nunca fui jinete. No fui domador. Pero me gustó el arte de la geneteada. Y he ido mirando y aprendiendo. Escuchando gente que sabe. Y escuchando a otros relatores. Y viendo lo que hacen y lo que no hacen. Y viendo, conociendo lo que es una geneteada, la bellaqueada de un caballo. Cuando sale por abajo. Cuando pitan las paletas. Cuando tiene. Hay distintas formas de bellaquear. A veces vos, un caballo que se levanta hacia muy alto. Pero va lento. Y hay caballos que repican por abajo. Y es muy fuerte. Entonces hay que aguantar. Los sacudones también, ¿viste? Las renegadas en el bocado. Caballos que te bajan en las riendas y en bastos. Hay distintas cosas que el tiempo te va enseñando. Y bueno, y vos, tiene que salir de ti. Darle la emoción que la geneteada te lleva, ¿verdad? Ahí va. Hombre que también ha seguido muy de cerca esta actividad aquí en 33. Y bueno, increíblemente, 10 años no es mucho. Pero pasan volando. Y es mucho, sí. ¿Por qué no? Y uno va notando con las canas que pasa el tiempo, ¿no? Pero, cómo no. Son varios años de esta fiesta del recaudo. Donde siempre hemos venido a acompañarlos. Al compañero Mario Padula. De allá de los pagos de Soriano. Siempre estamos llegando. Y un gustazo reencontrarnos con tantos colegas. Como con el tape Castillo, el relator. Y otros amigos que andan en la huella. Siempre. Y con diferentes jinetes que vienen. Y por suerte, este año ha salido otra linda fiesta también. Desde Soriano al país. Llevando el verso. Sí. Siempre andamos en casi todos los festivales jineteados. Bueno, donde nos llaman, donde nos convocan, ahí andamos. Ahora, entre poco, ya tenemos otros festivales. Para el lado de Cerro Largo. Por ahí que tenemos que andar también. Son unos cuantos kilómetros de mi pago de Soriano. Pero bueno, hay que andar. Ahora es lindo llevar el canto, ¿no? Y ese mensaje. Sí, cómo no. Y bueno, uno medio que nació para eso. Porque el canto repentista. Es una cosa que hay que hacer para improvisar. Y bueno, después uno va tomando mucha experiencia, ¿no? ¿Verdad? Andando por los caminos. Va cosechando experiencia. Y eso es lo que lo lleva adelante. Y bueno, y después andar bien también. ¿Cómo nace el verso? Digo, no es escrito, ¿no? Por lo menos no te hemos visto que tengas algo programado o agendado. Digo, nace desde el momento. Y de cómo se va dando la cosa, ¿no? Yo a usted le voy a explicar. Y es justo que aquí me plante. Es claro, no me agigante, pero tampoco me achico. Y en este verso le explico sin papeles por delante. Es disparate, ¿eh? Eso lo dice todo. Sí, bueno, el canto repentista es una cosa que nata, ¿no? ¿Verdad? Nadie, por más que escriba, por más que sea poeta, por más que cante, puede improvisar. Después uno va tomando mucha experiencia. Pero lo principal es, bueno, ya nacer medio para eso. Yo lo comparo con la gente que dibuja, el caricaturista, que lo está mirando y lo está dibujando. Yo no lo puedo hacer ni que estuviera 100 años ensayándome. Muy bien. Le agradezco. Gracias por el contacto. Buena tarea. Y arriba con ese mensaje sano, ¿no? Que ustedes transmiten en cada ruedo. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes también, defendiendo y apuntalando de esta manera con las cámaras a la tradición oriental. Que tanta falta le hace por estos días también. Esta fiesta que, bueno, más allá de que el fuerte y la jineteada se le han ido agregando cosas, como ser el escenario, con este año artistas de mucha trascendencia, además ganadores del charrua de oro en una de las principales fiestas del país, como es Durazno y hablo de Copla Alta. Vemos que están los hogueros nuevamente. Digo, la cosa se ha ido agrandando, ¿no? No ha quedado ahí estancada. Y hemos tratado de que la fiesta vaya creciendo. Por lo tanto, la idea es que siempre se afire a más cosas, no quedarse en el mismo lugar. Y bueno, y nos vamos jugando ahí la parada. Siempre tratamos de, cuando vamos a arriesgar algo, arriesgar en traer medio lo mejor que podamos, que nos permitan las posibilidades dentro de cualquiera de los ambientes. O sea, en cuanto a lo artístico, en cuanto a los caballos, en cuanto a los jinetes, en cuanto a la publicidad, en cuanto a todo. ¿Y ya pensando en los 15 años, una locura? Nunca locura. Yo me acuerdo que usted hace, no sé... Hace 5 le hablé de los 10. Hace 5 me hablé de los 10 y ya capaz que se acomodó que nos acompañaba. Y es que nunca es una locura. Nosotros vivimos toda la vida la vida de los ruedos, la vida del gaucho. Pensamos que vamos a llegar. Con un buen trabajo, con un trabajo serio, como usted hace. Usted no es hombre de mucha broma, es medio recto. No medio, del todo recto y muy derecho. Además, sabemos que aquí hay mucha responsabilidad y más que nada mucha seriedad en todo lo que se realiza. Lo hemos visto, no desde ahora, desde que venimos. Y bueno, y 5 años pasan volando, ¿no? La vida pasa rápidamente. Así que a pensar en los números redondos que generan otra expectativa siempre, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que hace que no decaigan los festivales son las aspiraciones. No siempre aspira a llegar a los 15. Si logra llegar a los 15, va a pensar en llegar a los 20. Por eso le cantaré, al gaucho le tenía fe. Ya lo he visto jineteando mientras se va preparando. Ya está silbando la caldera, las hierbas peras. En su lugar. El sol despierta cada mañana, cebando arranca el Uruguay. Dando la vuelta a la plaza, rumbo a la cancha o en el hogar. En cada parque y en cada esquina, aquí estudiando para un parcial. Donde estás vos, está tu mate. Y con tu mate está tu gente, siempre presente para festejar. Donde estás vos, está tu mate. En San José, el mate está de fiesta. En San José, el mate está de fiesta. Decima séptima fiesta nacional del mate. Del viernes 14 al domingo 16 de febrero, San José te espera. Para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierrez y la vigésima sexta edición del Día del Gaucho. Donde estás vos, está tu mate. La fiesta nacional del mate en San José se vive, se siente, se disfruta. Vení a San José. El gobierno departamental te invita.